Dímelo, dímelo mi gente, episodio número que vamos, digan ustedes ahí episodio número que, ahora Ali David dice, confiesa, revela de que Tecachi le escribe a una famosa DRD, no dice nombre, pero se la juega, y dice que tiene pruebas, en el background se ve como las que trabajan en esto no es radio, Gaby y Honey miran y se sorprenden, bueno, hay rumores, hay nombres por ahí, a mí me han dado un nombre, yo no confirmo nada, pero escuchemos lo que dice Ali David, ¿Qué hizo? Tecachi, y mostrarán pruebas, de como pretende, le escribe, No Ha contactado No A una muy famosa No Dominicana No Que no es Yailin la más viral No Y son conversaciones recientes No Calientes No sé si tan calientes, quizás como las de Caro y las de Crazy Design Pero si son conversaciones a través de las redes sociales No Y es en temporada de Yailin, o sea, va a haber chiquilio No Porque, ¿qué hace Tecachi escribiéndole a otra famosa que no sea Yailin? ¿Y quién es la famosa? No lo puedo decir Al lado Ya, no, no ¿Cuál será? ¿Cuál será?